¡Merao vos! Bienvenidos al canal de Frima Bates una vez más Yo soy Frima The Hype Y hoy vamos a empezar una serie de vídeos llamada Cómo hacer R&B en español, otra romántico Al estilo de Daleks, Fate, Lenita Badres Los Avengers en general Y todo un montón de artistas que están pegados Hoy vamos a empezar con la instrumental Os voy a enseñar cómo hacer una instrumental bastante sencilla De R&B Y en los siguientes vídeos vamos a ver cómo escribir una canción de R&B Cómo grabar las voces, cómo mezclarlo, cómo esterizarlo Y mucho más Antes de empezar, como os digo siempre Si os gusta este vídeo y si os gusta el contenido que estamos sacando Dejanos un buen like, dejanos un comentario Y suscribíos al canal Así que empezamos Una de las partes más fundamentales en el R&B son los acordes Los acordes normalmente son de séptimos Son acordes con más Como se dice en inglés con más soul Suelen ser acordes de jazz Acordes de funk Lo importante es que estén en la vibra de lo que quieres transmitir en la canción Si vas a querer hablar de una canción de amor Seguramente vas a tirar por acordes mayores Si en cambio prefieres hablar de algo que sea un poco triste O si quieres hablar de un desamor o lo que sea Pues a lo mejor Pues creo que acordes menores van a trabajar mejor en ese ámbito Para los que no sepáis teoría musical Como es normal, como mucha gente no sabe Es tan fácil como iros a Google Buscar vuestros acordes favoritos de R&B Buscar cualquier progresión que os guste La buscáis uno por uno en Google Como he hecho yo aquí Como podéis ver en la pantalla Y los pones en el programa Así que voy a hacer eso Para que veas que es muy fácil Ok, pues ya tenemos los acordes Como os he dicho Directamente desde Google Tenemos estos de aquí Sonan así por ahora Y ahora simplemente buscamos otro sonido Que vaya de acorde con la vibra Como he dicho antes Este me gusta Escuchemos Para darle un toque un poco más humano Digamos Podemos tocar lo que son La velocidad de las notas Y en vez de ponerlo todo Que sea recto al tempo Podemos poner que esté un poco off time Algo tal que así Muy bonito Ahora que tenemos acordes Organizamos Acordes Y creo que podemos pasar a las baterías Luego vamos a volver al bajo Vamos a volver a añadir más melodías Pero creo que la base ya la tenemos hecha Así que podemos pasar Como he dicho A las baterías En cuanto a baterías Cada uno puede empezar donde quiera A mi me gusta empezar Con Me gusta empezar con los snares Y en este caso Sonaría algo tal que así Súper sencillo Pasamos a los hi-hats Fantástico Pasamos al kick Y a continuación Vamos a poner el hero 8 Que sonaría algo tal que así Ahora que tenemos la base de la batería Volvemos otra vez a los acordes Vamos a añadir alguna melodía más de fondo Para acompañar Y veremos el resultado Yo creo que la vibra está ahí Tenemos lo básico Tenemos acordes Tenemos las baterías Tenemos un segundo Tenemos un segundo instrumento para acompañar Y creo que ahora voy a añadir unos buenos efectos Y os enseño como queda Básicamente he añadido unos R dobles He añadido un Razer Y también he añadido un Open Hat Os enseño como suenan El snare suena así Le redoble El Razer suena así Y el Open Hat suena así Y el resultado final sería este Solo nos queda estructurar la intro Con el verso El coro Y el puente Como queramos ponerlo Sea como sea Yo lo voy a poner a mi gusto También le voy a hacer un mix Y os enseño el resultado Acabo de estructurar el beat Y también lo he mezclado Básicamente tenemos lo que es una intro Con los acordes Y ya está Luego partimos con el coro Luego seguimos con el verso Que dura lo mismo que el coro Básicamente Pero añadimos un precoro O un puente Antes de que vuelva el coro otra vez Como os he dicho Esa estructura simple Y podéis seguir la que queráis Y he seguido esta Porque es bastante común Y os enseño bastante bien Al fin y al cabo Cuando eres un artista Que no eres muy reconocido El tiempo de retención De escucha Es muy pequeño Así que lo mejor Es empezar con el coro Que es normalmente Lo más pegadizo Y lo que la gente recuerda Más de sus canciones Y luego ya Partes con el verso Y todo lo demás No significa Que lo otro Tenga menos importancia Pero simplemente Siendo realistas El coro es lo que más pega También deciros Que acabo de mezclar el beat Y antes de enseñaros El resultado final Os invito A que le deis like al vídeo Si os ha gustado Obviamente Que os suscribáis Y que también nos dejéis un buen comentario Y nos vemos en el próximo vídeo De estas series Que van a continuar Como ya os he dicho en el principio Así que nada Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!